Hola, para protegernos del coronavirus, lávate las manos por más de 20 segundos o lo que dura una estrofa del himno nacional. No te toques la cara sin lavarte las manos. Cuando vayas a comprar, piensa en los demás. No compartas vasos ni platos. Y por favor, no hagas llamadas falsas a la línea 113. Cuidémonos todos, porque el Perú está en nuestras manos. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero.